Musume Derby ¡Así es! Musume Derby Ese anime de adorables y puras colegialas japonesas, caballo ¿Entonces le ganaste a Ray Shower? Sí ¿Que le ganó a Bourbon? Sí ¿De dónde sacaste queso te hacía campeón? Sus lágrimas eran tan dulces Estoy pensando en llevar queso, ya saben, para las ratas del público Oh dios, esta chica es más tóxica que un chat de LOL Como sea, dígale a McQueen que tome mucha agua